saludos mi gente bienvenido a 845 topo dice que si toxic road de verdad es millonario no pudiera tardar que con los domingos terceros entonces dije que los domingos toxic road no está libre por culpa de que tiene que ir al domingo es al cero mi gente dice todos dice esto porque se busca de 10 mil pesos que no necesita eso si creo no estoy de acuerdo y que los domingos al cero número 1 tosicron es al cero tosicron y dj cuánto le dan a tosicron señores cuánto le dan a tosicron por ser por polín los domingos hace un coro de salsa como lo hacía el doctor nada seguro 10 mil pesos cuánto entonces vamos a poner entonces si tú eres millonario tiene tu cuarto tosicron a que usted se comprometa la discoteca de tosicron y que le para el punto ahí estamos bien ahí sí tosicron es multimillonario según todo lo que él publica y según que yo le he visto verdad todo pero de que de que atrás de 10 10 mil o de 12 mil y una bebida tosicron comprometido los domingos que no se gobierna los domingos tosicron de que todos los domingos los domingos de que salsero con tosicron al chico candado le luce hasta diadón y que millonario no importa porque dj